Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares este que es el último viernes de este mes de julio. Estamos prácticamente en la recta final del verano para terminarlo y ha sido un verano realmente extraordinario, lleno de humedad, lleno de lluvias y lo cual esperamos que en fecha próxima nos tenga, pues el campo se recupere y todo lo que tiene que haber. Bueno, este espacio informativo se solidariza con el lamentable fallecimiento de la hija de nuestro compañero Josué Mancinas. La verdad es que es una pena por la que no quisiéramos nadie en este mundo pasar. Se encuentra su pequeño bebé, se encuentra en funerales Miranda. La verdad es que decían o dicen los chinos una cultura de tres mil años de antigüedad que no hay peor tragedia que uno suceda a sus propios hijos. Es decir, el orden natural de las cosas es que los hijos el día de mañana lo entierren a uno, no al revés. Bueno, la misa será en la iglesia del buen pastor el día de hoy a las 15 horas y que sepa Josué que todos estamos con él y con su esposa y con toda su familia. Vamos rápidamente a la información. Bueno, los cuerpos de agua por algo que se llama ni que es común ni que todo mundo conocemos. Los chihuahuenses de toda la vida sabemos que hay escurrimientos hacia los cuerpos de agua. Llueve en todos lados y obviamente el agua desciende por gravedad hacia las partes más bajas. La presa El Rejón el día de hoy empezó a derramar yo creo que un milímetro de agua. Lo que sí es de llamar la atención es el hecho de que lleva una gran cantidad de basura, lodo, ramas, todo lo que usted se pueda imaginar lleva este cuerpo de agua que no es un cuerpo de agua de reserva, es un cuerpo de agua que ya ha dejado de ser utilizado para uso agrícola porque ya no hay alrededor prácticamente nada de agricultura a menos que los de la ULSA les dé por plantear maíz o algo. Pero recuerde usted que el día de mañana, el día de mañana la presidencia municipal está convocando a todos los ciudadanos honestos, trabajadores que quieran chambear a este cuerpo de agua a la presa El Rejón a hacer lo que debíamos de hacer todos juntos, no una sino varias veces a lo largo del año, limpiar este espacio público. A todos los que van en bicicleta y lo aprovechan de esa manera, mañana los invitamos a que nos acompañen a limpiar El Rejón. A todos los que van a correr, también los invitamos a que vayan mañana a limpiar todo el alrededor de este cuerpo de agua sin ingresar al cuerpo de agua porque son muy peligrosos en este momento esos cuerpos de agua por la gran cantidad de lodo que tienen, por la gran cantidad de ramas, por lo que puede haber, por corrientes, porque usted por arriba es como los baches, por arriba lo ve planito, pero a veces hacia abajo es una gran depresión. Vaya y ayude a limpiar la presa El Rejón sin introducirse a los cuerpos de agua. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. Per, tu padrino te va a llevar por una nieve. Mamá, no quiero ir. Ándale, no seas malcriada. ¿Es su hija? Claro que sí. ¿No es tu papá? No. Padres, es difícil que un niño invente cosas de temas sexuales, pues es algo que no ha vivido. En el Vive Bus, ahora los traslados en la ciudad serán más rápidos y seguros. A través de 44 puntos de abordaje, la ruta troncal recorrerá la ciudad de norte a sur y de sur a norte de manera ágil y fluida, gracias a los carriles exclusivos que se han acondicionado en las calles de la ciudad. En todos los puntos de abordaje de camiones encontrarás un mapa para que ubiques exactamente tu destino. Las rutas y camiones que actualmente utilizas seguirán circulando en las diferentes colonias de la ciudad y podrán acercarte a las diferentes estaciones y paraderos de la ruta troncal. A ti y a mí, el Vive Bus, si nos conviene. Jornadas Villistas 2013, del 12 al 28 de julio. Gran cabalgata villista, motociclistas, escenificación de la muerte de Villa y la presentación de Celso Piña, Natalia Lafourcade, Eugenia León, OV7, Espinosa, Paz y muchos más. Chihuahua vive en las jornadas villistas. Presidencia de Parral y gobierno del estado invitan. Motel California 304 te da la más cordial bienvenida y te invita a conocer su nueva sucursal, ahora en el centro de la ciudad, más cerca de ti. Ven y disfruta del lujo y confort en un lugar íntimo y discreto. Vive una experiencia inolvidable. Motel California 304. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Tráenlo de más. Gracias, he comido como en casa. El Cortijo, la auténtica comida española en Chihuahua. Ya estamos de regreso. Bueno, el gobernador del estado, el licenciado César Horacio Duarte Jaques, sostuvo una prolongada reunión con las madres de las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez. Destacó que se pudo alcanzar acuerdos en esta reunión muy importantes para analizar caso por caso. Se estableció un reto y un compromiso con las familias para encontrar a estas mujeres lamentablemente desaparecidas. Y la verdad, comentaba él, es que la relación del estado con las madres de las mujeres desaparecidas en los programas tendrá que ser más eficiente. Hay reclamos que nosotros recibimos con toda claridad y compromiso de que se mejore la atención que les estamos dando. Dijo que después de una reunión que se prolongó por más de cuatro horas, fue posible llegar a acuerdos que van a permitir seguir apoyando por parte del gobierno del estado y buscar lo que de fondo se plantea, que es encontrar a las hijas de las madres que las han declarado desaparecidas y que aún en este momento continúa su búsqueda. Comentó que existe este buen canal de comunicación con las madres y que regresó muy satisfecho del resultado de esa reunión que sustuvo el día de ayer en la fronteriza y heroica Ciudad Juárez. Se avanzó de manera consistente en los acuerdos que tiene la actual administración estatal con esta asociación de madres de mujeres desaparecidas. Este es un tema que nadie quisiera que hubiera existido, comentó el gobernador. Ha dañado a muchas familias, ha dañado la imagen de Ciudad Juárez y ha dañado la imagen del estado de Chihuahua, pero tenemos que remediarlo. Agregó que la Fiscalía General del Estado mantiene la coordinación con instancias internacionales para encontrar a estas mujeres desaparecidas en el caso de que se encuentren fuera, fuera de nuestro país. El número de afectadas es muy importante, pero con una, con una sola basta para que, para no estar satisfechos hasta que no las hayamos encontrado. Fue lo que planteó el gobernador del estado el día de ayer en esta reunión que se efectuó en la fronteriza y heroica Ciudad Juárez. En otro orden de ideas, recordará usted que el día de ayer le trajimos la inauguración de esta cuadragésima primera reunión nacional de la CONCAM, este organismo que aglutina 56 mil abogados a lo largo y ancho del territorio nacional, ya que ellos a su vez agrupan asociaciones, barras y colegios de abogados. De esta manera, el día de ayer pudimos ver que había intranquilidad y que había abucheos y todo. Uno de los candidatos es el licenciado Navejas. Pudimos platicar con él sobre lo que exigían democracia, exigían que esto se llevará a cabo de buena manera. Recuerde usted que la elección es en unas horas. Entonces, el día de ayer que platicamos con el licenciado Navejas nos platicó lo siguiente. ¿O usted ya es el presidente electo? No, yo no soy presidente electo. Esto es una contienda democrática. Esto es una contienda democrática. Creo que la base de cualquier institución es la democracia. Gracias a los medios de comunicación es un privilegio que estén aquí. Estos son muy importantes. Y es someterlo a la votación. La mayoría decide. Y no hay que ser soberbios ni absolutistas. Esto sería un equipo, una planilla. Y la idea es que se contienda y quien que tenga el mayor número de votos sea el que gane. Ah, pero está todo programado. O sea, así va a ser así. Tiene que ser así. Sí, es. La asamblea sí lo decide. Que sea una votación. Tenemos que tener algunas mantas. Son a favor. Tenemos que tener algunas mantas. Son para apoyar a ustedes. Parece que sí. Esta es una cuestión espontánea que yo agradezco mucho. Bueno, y en este momento, en un conocido y céntrico hotel, las cabezas de las principales asociaciones de los organismos de abogados en el país se encuentran en una reunión plenaria y todo parece indicar que esta persona que usted ve en su pantalla, el licenciado Navejas, saldrá electo ya que se está buscando el consenso de otras agrupaciones. Pero el día de ayer, ¿cuál era el motivo del descontento contra el licenciado Vicente Hernández, presidente de la CONCAM? Pablo Márquez, él como parte, él es presidente de la Asociación de Abogados de Zacatecas, nos planteaba este resquemor, este encono que tienen y nos dijo lo siguiente. Estamos con su servidor, es el presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Zacatecas. En el año 2012, a estas fechas tuvimos el cuadro, el Congreso Nacional de Abogados de la CONCAM en nuestro estado, en donde se desarrolló con toda la normalidad, excepto cuando el señor presidente de la Confederación, Vicente Hernández Barrios, llega a Zacatecas y coloca mesas externas de cobro de inscripciones, lo que ocasionó un quebranto económico a las finanzas del Congreso, de permitido organizador, y hasta la fecha estamos sufriendo esta situación, pero desgraciadamente nuestro presidente, Vicente Hernández Barrios, lejos de buscar la unidad, lejos de buscar la protección de sus agremiados, fue a los estados, concretamente le puedo decir a Zacatecas, a quebrantarnos. El año pasado tuvimos un evento exitoso, con la presencia de más de 1500 abogados de todo el país, en donde desafortunadamente el señor Vicente, en donde desafortunadamente el señor Vicente quebrantó pues el aspecto económico. Todo lo demás fue un éxito, la presencia de prácticamente todo el país, y ese es el reclamo que nosotros traemos desde Zacatecas. Decirle a Vicente que Zacatecas está muy mortificado, muy lacerado por su conducta, porque ha seguido yendo a Zacatecas a querer dividir a la Federación de Abogados, ha seguido yendo posteriormente a Zacatecas a querer ensuciar la imagen de su servidor, con nuestras autoridades, con las instituciones, cuando es todo lo contrario, él es el que quebrantó las finanzas de Zacatecas. Por eso es el icono que tiene Zacatecas y lo estamos manifestando en este momento. Bueno, Pablo Márquez aquí demostraba, y es que por un lado coinciden, Vicente Hernández Barrios dice que en su gestión se ejercieron tres millones de pesos, y por otro lado Zacatecas dice que parte de ese egreso salió de las arcas de la Federación de Abogados de Zacatecas. Continuemos con lo que dijo Pablo Márquez. Bueno, él debe rendir un informe a la Asamblea. Él debe decirnos en qué se ha gastado el dinero, en lo que se han gastado los recursos, de dónde los ha tomado. Efectivamente, él ha viajado mucho al exterior del país, pero de dónde, con qué recursos. Eso es lo que tiene que informar ir a la Asamblea. Estamos también nosotros muy iconados porque tenemos un proceso interno de elecciones. Anviamos el Consejo Directivo Nacional. Sin embargo, en ese afán de querer seguir manejando a la CONCAM de manera perversa, no está dejando participar a los demás contendientes, salvo a su candidato. No está abriendo el proceso electoral a todos aquellos que se sientan con derecho y que se sientan con la facultad para poder participar en un proceso democrático, interno, como debe ser para los abogados. Ese es el otro reclamo que nosotros tenemos, que tiene que ser un proceso electoral democrático, incluyente, abierto para todos. Y efectivamente tendremos la Asamblea. En la Asamblea habremos de levantar la voz. No habremos de permitir atropellos. No habremos de permitir que se deje fuera a los aspirantes porque estamos en una organización democrática y nosotros como abogados la tenemos que defender. Esa es nuestra postura. Bueno, en este momento, en ese hotel de la ciudad de Chihuahua, se encuentran reunidos las cabezas de Ciudad Juárez, de Nuevo León, de Zacatecas, de Querétaro y algunos otros organismos que se les han adherido. Y al parecer ya todo estará dicho para que el licenciado Navejas sea el próximo presidente de la CONCAM en esta reunión que se tiene previa a la elección y pues ya esperaremos el desenlace de este evento que se realiza en Chihuahua en el ámbito nacional y que sin duda el día de ayer pues puso la nota del día al haber esta disidencia al interior del centro de convenciones de Chihuahua, donde se recibe al presidente nacional con abucheos, con gritos y con fuera a fuera. Oigan, otro orden de ideas. El día, un día como hoy, pero hace 13 años, el vuelo 4590 de Air France fue el último vuelo que realizara con pasajeros el avión supersónico el Concorde. Este avión que hacía unas cuantas horas tan solo de Nueva York a París, que era su destino más común, hacía este vuelo, lo hacía de tal forma que era muy, muy solicitado, era un poco más caro, pero la mayoría de la gente quería utilizar este avión de gran envergadura, un avión supersónico, reducía a un tercio el viaje entre París y Nueva York y Nueva York y París. Bueno, este viaje, este vuelo que ustedes ven en sus pantallas fue cuando sufrió un accidente, al parecer las turbinas levantaron algo que se encontraba tirado en la pista, murieron 100 pasajeros y cuatro civiles que se encontraban en tierra, esto fue hace un día como hoy, hace 13 años. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Jornadas Villistas 2013, del 12 al 28 de julio. Gran cabalgata villista, motociclistas, escenificación de la muerte de Villa y la presentación de Celso Piña, Natalia Lafourcade, Eugenia León, OV7, Espinosa, Paz y muchos más. Chihuahua vive en las jornadas villistas. Presidencia de Parral y gobierno del estado invitan. Estoy viendo tu foto mientras hablamos. Podrías ser modelo, ¿sabes? ¿De verdad? Deberíamos vernos. Ya va a llegar tu primer cliente. Yo no venía a esto. ¿Tampoco te creíste de ser modelo? La trata es un delito. Denúncialo. Número de denuncia anónima 01800 230 40 50. Abordar el vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta, al entrar puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncar. A ti y a mí, el vivebus, sí nos conviene. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Tráenlo de más. Las tiras, he comido como en casa. El Cortijo, la auténtica comida española en Chihuahua. Hola, ¿cómo estás? Pásale, estás en tu casa. Gracias. Hola, Chuy, ¿cómo has estado? No sé, José, me dijo saludar a tu tío. Mamá, ya no quiero jugar, me voy a ir a mi cuarto. Padres, es difícil que un niño invente cosas de temas sexuales, pues es algo que no ha vivido. Niños, si hay algo que les molesta o les incomoda, platíquenlo con el adulto que más confianza le tenga. Jornadas Villistas 2013, del 12 al 28 de julio. Gran cabalgata villista, motociclistas, escenificación de la muerte de Villa y la presentación de... Celso Piña, Natalia Lafourcade, Eugenia León, OV7, Espinosa, Paz y muchos más. Chihuahua vive en las jornadas villistas. Presidencia de Parral y gobierno del estado invitan. Bueno, es que aquí en el estudio estamos levantando un censo sesudo, concienzudo, sobre algunas cuestiones técnicas que nos gustaría conocer el día de mañana, pero lamentablemente el corte terminó y tenemos que volver a lo que estábamos haciendo, darle la mejor información y de la manera más oportuna a usted, estimado televidente, pero el lunes le platico qué resultados arrojó el censo. Oiga, en otra orden de ideas, el día de hoy en la Sala Morelos se efectuó la sesión permanente de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Lo primero que pudimos observar fue el regreso del presidente electo de Ciudad de Licias, del diputado Jaime Beltrán del Río, Beltrán del Río, a su curul, y decíamos por qué fue recibido por el diputado César Alejandro Domínguez, aquí que se viera que había cordialidad, concordia, que estaban ellos ahí, y en medio de los dos, pues José María Morelos y Pavón, para que estén los tres juntos, testigo de honor de esta reunión entre el ahora Edil de Liciense, según el código municipal vigente en el estado de Chihuahua, tomará protesta el próximo 10, y también el diputado César Alejandro Domínguez, que el día de hoy iba estrenando camisa. Oiga, y ahora aquí iba estrenando comisa. Le preguntábamos a él, como presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado y coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, su opinión sobre lo que había acontecido aquí en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, con las últimas lluvias, y nos comentó lo siguiente. El esfuerzo y la rápida gestión que llevó a cabo el gobernador del estado para que se hiciera una declaratoria de emergencia en 13 municipios del estado, una declaratoria que tiene el propósito de bajar recursos más rápido del Fondo Nacional de Desastres Naturales, del Fonden, para poder solucionar en la medida de lo posible parte de la problemática que se tiene en estos municipios. Hay inundaciones en algunos, hay casas que están con mucha humedad, hay algunos cultivos de algunas zonas en Jiménez que han estado complicadas, en Ocasas Grandes, en Aldama, en Delicias, en Mioqui. Entonces, bueno, yo creo que esta declaratoria viene a ayudar en mucho la problemática que vivimos en esta lluvia que tuvimos en los pasados días. Yo reconozco el esfuerzo que hizo el gobernador, pero también reconozco la prontitud del secretario de Gobernación y del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para poder colaborar con Chihuahua en solucionar este tipo de problemas. Bueno, y es que también se piden los recursos del Fonden, y a veces los piden en el 2013, no hablo de esta ocasión, pero llegan en el 2015, cuando ya la verdad es que ya ni se acuerdan de cuál fue el desastre natural que aquejó en la historia del estado de Chihuahua en aquella ocasión y le preguntábamos qué tan rápida y expedita planeaba él o pensaba él que llegaría esa ayuda. Creo que en el transcurso de los próximos 15 días, en el próximo mes, va llegando este recurso. Yo creo que la resolución pronta del acuerdo para sacar, para autorizar esta declaratoria, también se hizo en un par de días. Yo espero que los recursos también bajen en los próximos días. Ese es un asunto que el gobernador está viendo, que ha tenido la facilidad para poderlo solucionar. Entonces, yo espero que en la buena comunicación que hay con el gobierno de la República, en la buena disposición y relación que hay con el presidente Enrique Peña Nieto, me parece a mí que los recursos habrán de llegar pronto a Chihuahua. Bueno, y es que el día de hoy, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa con carácter de punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para exhortar al gobierno federal a que se lleve a cabo una revisión a las instalaciones del aeropuerto de Chihuahua. De nueva cuenta, es un golpe contra OMA y contra el arquitecto Calderón. Indicó que se debe revisar las instalaciones y analizar la posibilidad de revocar las concesiones debido a la problemática que se presentó por la construcción de una barda. Esto lo hizo el diputado Alejandro Domínguez el día de hoy, pero el día de ayer la senadora Graciela Ortiz González y el senador Patricio Martínez García lo tramitaron, lo trataron en el Senado como un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución y pasó a la Comisión de Gobernación del Senado, la cual preside la licenciada Graciela Ortiz González. Y el día de hoy, ya hablando de otra cuestión, en esta sesión de la permanente que preside Gerardo Hernández, el diputado lo entrevistaron antes de que iniciara la sesión y esto fue lo que dijo. Son tecios de madera ya muy antigua y pues sí requieren, algunos sí requieren la sustitución de la madera y vamos a hacer también gestiones para aquellas personas que sufrieron daños en sus, que sus paredes ya están flameadas, es decir, que ya sufrieron una avería por la constante humedad. Son casas de adobe que si no tienen un mantenimiento, que si no tienen un recubrimiento, son muy buenas porque térmicamente son excepcionales, pero como no tienen un mantenimiento, entonces la lluvia de cada año les va generando un problema y vamos a estar atendiendo en mi distrito, ahí está mi oficina abierta para hacer las gestiones que sean necesarias. Bueno, la información sigue, pero vamos a una pausa porque al regresar está con nosotros el licenciado José Enríquez con el que platicaremos acerca de la participación de la ciudadanía en materia de seguridad. Regresamos. Chavos, el Internet no es un medio privado. Cuiden lo que comparten. No confíen en cualquier persona. Si crees estar en esta situación, busca ayuda. Denúncialo. Padres, nuestra responsabilidad ha crecido. Cuidemos lo que hacen nuestros hijos en Internet. En el Vive Bus, ahora los traslados en la ciudad serán más rápidos y seguros. A través de 44 puntos de abordaje, la ruta troncal recorrerá la ciudad de norte a sur y de sur a norte de manera ágil y fluida, gracias a los carriles exclusivos que se han acondicionado en las calles de la ciudad. En todos los puntos de abordaje de camiones, encontrarás un mapa para que ubiques exactamente tu destino. Las rutas y camiones que actualmente utilizas seguirán circulando en las diferentes colonias de la ciudad y podrán acercarte a las diferentes estaciones y paraderos de la ruta troncal. A ti y a mí, el Vive Bus, sí nos conviene. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Tráeme de más. Las tiradas que he comido como en casa. El Cortijo. La auténtica comida española en Chihuahua. Jornada Albillista 2013, del 12 al 28 de julio. Gran cabalgata villista, motociclistas, escenificación de la muerte de Villa y la presentación de Celso Piña, Natalia Lafourcade, Eugenia León, OV7, Espinosa Paz y muchos más. Chihuahua vive en las jornadas villistas. Presidencia de Parral y gobierno del estado invitan. Motel California 304 te da la más cordial bienvenida y te invita a conocer su nueva sucursal, ahora en el centro de la ciudad. Más cerca de ti, ven y disfruta del lujo y confort en un lugar íntimo y discreto. Vive una experiencia inolvidable. Motel California 304. Bueno, ya estamos aquí con el ingeniero José Enríquez, ya le iba a decir, digo, José Enríquez del Observatorio Ciudadano. Gusto en tenerlo aquí en nuestro estudio. ¿Cómo ha estado? Muy bien, señor. Aquí muy complacido de estar con tu amable auditorio. ¿Interrumpió las vacaciones para venir aquí? Sí, me vine de... Estaba yo en Asia y este... No, no. Aquí hemos estado trabajando en esta época de lluvias. Oye, ¿cómo va el Observatorio Ciudadano? Muy bien, muy bien. Estamos contentos porque seguimos avanzando, trabajando. Bueno, hemos estado mesa a mesa publicando la incidencia delictiva, como lo ha visto la ciudadanía. Pero más allá de eso, lo que estoy muy complacido es que estamos avanzando en los diagnósticos puntuales del Estado y de las regiones para poder tener realmente herramientas que ayuden a ayudar a reducir el tema de la delincuencia en el Estado. ¿Quiénes conforman el Observatorio Ciudadano? ¿De dónde nace esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa viene desde el... Podemos decir de finales del 2008, 2009, cuando se sube la incidencia delictiva de una manera precipitada. Todos fuimos testigos y víctimas de eso, aunque no hubiéramos sufrido algún delito. De alguna manera nos afectó a nuestros negocios, nos afectó a nuestra actividad. Dejamos de acudir a lugares y, bueno, reducimos nuestra libertad, de cierta manera. Ante eso, el empresariado chihuahuense se preocupó de sobremanera y empezamos a trabajar en algo que le denominamos en aquel momento la Comisión de Seguridad para la Competitividad, que no era más que el aglutinamiento de todos los organismos empresariales para el tema de seguridad y traer una agenda común. Con esa fortaleza y con ese gran respaldo que, por fortuna, todavía contamos con él, empezamos a trabajar y sentamos en la mesa en aquella campaña del 2010 a gobernador, tanto a Carlos Boruel como al ahora gobernador Duarte, y empezamos a conformar una agenda común en el tema de seguridad. La agenda que se firmó en junio del 2010 y se ha estado llevando cabalmente. Dentro de esa agenda, podemos decir que estaba uno de los temas importantes era el cambiar la conformación del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Antes, bueno, pues era una serie de funcionarios públicos, alcaldes, y era una multitud de gente que realmente no se juntaban. Y era un aspecto que tenían para poder cubrir con una obligación que les establecía la federación y poder recibir dinero federal para temas de seguridad, como Subsemun, etc. Este Consejo Estatal se modifica y está conformado por 12 personas. Está el gobernador, el fiscal general y los cuatro alcaldes que hacen cabecera de las cuatro zonas de la fiscalía, que es Juárez, Chihuahua, Parral y Cuauhtémoc. Y bien, esas seis personas están empatadas con otros seis ciudadanos y es lo que hace interesante a este Consejo. Ese Consejo es el único en el país en donde la mitad del Consejo está representado por ciudadanos. Normalmente lo que han hecho, porque sí es una obligatoriedad el incluir participación ciudadana, y los demás estados lo que han hecho es incluir un Consejo Consultivo. Y Edgar, pues tú y yo sabemos que vamos a ver al doctor nomás por dos razones. O porque necesitamos una receta o porque tenemos miedo. Y en esa tesitura, esos Consejos Consultivos acaban siendo simplemente herramientas para temas políticos o validación, pero no de participación necesariamente. Y este Consejo yo sí puedo decir que es un Consejo funcional. Es un Consejo en el cual a veces hay temas complicados, difíciles, pero por el otro lado es un Consejo que coincilia la parte ciudadana con la parte gubernamental. Es un punto de unión de los dos lados. Es un punto de unión, yo sí lo definiría, y es una gran oportunidad que se tiene para poder canalizar de la mejor manera todos estos temas. El otro gran tema de esa agenda fue precisamente la creación y fomentar observatorios ciudadanos. No necesariamente este, no más, sino más bien incentivar el diagnóstico, incentivar todo lo que es relacionado a la investigación. Ahorita estamos apoyando a través de este observatorio la creación de algo similar en Coctemoc, en Parral, en Delicias, para precisamente hacer una buena red. Hay muchos temas que más allá de la incidencia electiva que no nos ayuda a resolver nada. La verdad, tú y yo sabemos si nos dicen, nos robaron 400 carros o mil. Pues la verdad es relativo, ¿no? De hecho no sabemos si son muchos o son pocos, y esa cifra no nos ayuda en nada. Ya cuando empieza a ver uno los asegúnes, a qué hora se lo robaron, cómo se lo robaron, qué hacen con esos vehículos, es cuando se empieza a poner interesante y podemos empezar a hacer algo por ayudarnos, ¿no? O si podemos decirle a la ciudadanía, bueno, tengan cuidados, si se bajan a un centro comercial o a una tienda de conveniencia, no permanezcan en los vehículos, porque bueno, sabemos que un modo de operación es el asalto a personas y para quitarles el vehículo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el aspecto que nos interesa a nosotros llegar, ¿no? Oye, hace unas semanas estuvo aquí una persona del ámbito nacional que por lo pronto nos asombró que hubiera un puñado de observatorios ciudadanos o de organismos iguales en todo el país. No llegaban a los dedos de una mano. Bueno, así es, sí ha habido una proliferación, desafortunadamente no son tantos, yo creo que podemos contar a unos 15 a lo mejor del país, que para la extensión del territorio, pues son muy pocos, ¿no? No, y de la situación, pues volteó uno a ver Michoacán y Nuevo León y otros lados y dice uno, pues era para que ya tuvieran tres. Exactamente, definitivamente. Lo que es muy interesante, ya hemos venido trabajando mucho con esta organización, con México SOS, con INCIDE, con INCIDE. ¿La persona que viene es de qué organización? Del Observatorio Ciudadano Nacional. Que, por cierto, certificó al observatorio. Firmamos el convenio para que nos certificaran. Precisamente esta semana terminamos con ya toda lo que es la papelería, por decirlo, y ya lo sometimos. México evalúa esa herramienta que ellos usan para la certificación. Lo que sí podemos decir es que nosotros venimos trabajando ya con mejores prácticas y el comentario que hizo Francisco en su momento y la gente de México evalúa es que estábamos ya listos, pero que sí era importante hacer el proceso para poder consolidar la red. Los reportes de ellos y de nosotros son muy similares y manejamos los mismos estándares, ¿no? Oye, buena calificación le dieron en ese momento a Chihuahua porque veíamos en el documento impreso que hasta era caso de ejemplo en algunos casos. Sí, sí, particularmente el caso de Juárez. No es necesariamente algo para presumir, pero pues llegó Juárez a tener 320 homicidios por cada 100 mil habitantes. Ahorita ya está en niveles de 29, de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual es muy bueno, ¿no? Todavía hay una brecha por mejorar. La media nacional anda alrededor de 17. Todavía tenemos una gran oportunidad para mejorar, pero yo creo que vamos por un mejor camino. Recordemos en el 2010 el Estado estaba prácticamente incendiado, ¿no? Y la verdad era muy difícil y muy difícil saber hasta por dónde empezar. Las acciones que ha hecho el gobierno y la sociedad civil, pues han ido consolidando. Seguimos todavía teniendo problemas en el Estado y hay que seguir trabajando, pero ya es una situación no caótica, sino ya con temas específicos en lugares específicos o reducciones ya más administrables, ¿no? Recordemos, bueno, Juárez y Chihuahua también estuvieron en la tabla de las 25 ciudades más peligrosas del mundo. Ya abandonaron esa tabla, por fortuna. Y ahorita ya en ciudades de tamaño similar, de arriba de 100 mil habitantes, pues ya existen, por ejemplo, nueve ciudades en Estados Unidos que son más peligrosas en términos de homicidios. Una de ellas es Nuevo Orleans, ¿no? Que ahí fue el Super Bowl. Es considerada la uno o la dos más peligrosa de Estados Unidos. Permíteme enviar a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Con el nuevo sistema de transporte público surgen también nuevas disposiciones viales. El carril confinado es para uso exclusivo del videobus y a lo largo de la ruta troncal quedan prohibidas las vueltas izquierdas. Y como peatón, jamás camines por el carril del videobus y usas siempre los pasos peatonales. Respeta las nuevas disposiciones viales para cuidar tu vida. División de Vialidad y Tránsito por una nueva cultura de movilidad. En el Vivebus, ahora los traslados en la ciudad serán más rápidos y seguros. A través de 44 puntos de abordaje, la ruta troncal recorrerá la ciudad de norte a sur y de sur a norte de manera ágil y fluida, gracias a los carriles exclusivos que se han acondicionado en las calles de la ciudad. En todos los puntos de abordaje de camiones encontrarás un mapa para que ubiques exactamente tu destino. Las rutas y camiones que actualmente utilizas seguirán circulando en las diferentes colonias de la ciudad y podrán acercarte a las diferentes estaciones y paraderos de la ruta troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. La vuelta izquierda en la ruta troncal te para a ti y nos para a todos. Cuando necesites dar vuelta izquierda, antes o después, ubica los señalamientos de vuelta izquierda indirecta y evita graves accidentes. Hagamos de la transformación del transporte público un acontecimiento seguro para todos, para cuidar tu vida. Por una nueva cultura de movilidad. En el Vivebus, ahora los traslados en la ciudad serán más rápidos y seguros. A través de 44 puntos de abordaje, la ruta troncal recorrerá la ciudad de norte a sur y de sur a norte de manera ágil y fluida, gracias a los carriles exclusivos que se han acondicionado en las calles de la ciudad. En todos los puntos de abordaje de camiones encontrarás un mapa para que ubiques exactamente tu destino. Las rutas y camiones que actualmente utilizas seguirán circulando en las diferentes colonias de la ciudad y podrán acercarte a las diferentes estaciones y paraderos de la ruta troncal. A ti y a mí, el Vivebus, si nos conviene. Ya estamos de regreso. Obviamente, en ningún lugar, en ninguna ciudad hay criminalidad cero. Así es. Eso no existe. O sea, en todas las ciudades hay asaltos, robos, robos a casa habitación, asesinatos, todo existe. Lo que se trata es de bajarlo a los niveles, pudiéramos decir, normales, si esto pudiera ser normal en esta humanidad. Sí, sí, pues esa es la idea, ¿no? La tendencia. Sí, es un tema de mucha controversia el manejar la incidencia delictiva. Porque, bueno, ¿cuántas muertes son muchas? Una. Y entonces empezamos a, de cierta manera, un tema filosófico, ¿no? Y sí, la autoridad y la sociedad tiene que estar siempre buscando el estar en paz y en tranquilidad entre todos, ¿no? Y yo creo que eso, eso se logra no tanto con las políticas de fuerza o de reacción, sino más bien con las políticas sociales y culturales. Urge, le urge, le urge al Estado un tema de legalidad con, en todos los sentidos, ¿no? Con las placas, con los pagos de predial, bueno, ahora hemos visto los eventos ahí del, del aeropuerto, con cumplir con las normas y las reglas porque está totalmente comprobado que el tema de la legalidad va directamente a proporcionar el tema del ingreso. Entonces, si queremos ser, entre más legales seamos, mejor ingreso tendremos. Y tenemos ahí los casos de los países como Finlandia, Suecia, Suicia, etcétera, que ese es el tema, ¿no? Viven en un aspecto de mucha legalidad y bueno, y se corresponde con el ingreso per cápita de cada uno a los ciudadanos. Oye, el Observatorio Ciudadano ahorita fuera del aire platicábamos de la situación que se vive en el centro del país, en la zona del Bajío, donde ahora han cundido las bandas de motociclistas que asaltan a la gente en la calle y se suben a la moto y se van y por donde se fueron quién sabe. En este caso, los observatorios pueden hacer recomendaciones a la autoridad basados en la experiencia de otros, de otras ciudades. Sí, no, sí, definitivamente esa es una situación. como comentábamos en el break, en el tema de Chihuahua sería difícil que se diera esta situación dado que el tráfico aquí es bastante fluido, ¿no? Este fenómeno se vio fuertemente en Bogotá en los tiempos difíciles, inclusive, bueno, no solamente para asaltar sino para asesinar y poner bombas, etcétera, era una medida. Ellos lo que determinaban hacer es ponerle chalecos y cascos a las personas que tuvieran la plena identificación junto con la motocicleta y veía a uno de las personas con sus chalecos amarillos, fósforo, con el letrero, con la placa y el casco también. Si no correspondían, la autoridad rápidamente lo detenía, ¿no? Y eso fue lo que ayudó a reducirlo. Ojalá que sí, tanto Guadalajara y la Ciudad de México pongan cartas en el asunto rápido porque desafortunadamente nosotros los humanos somos, como comentábamos, personas que nos gusta la imitación y vemos las modas y si nos dedicamos a temas de este tipo, bueno, lo más probable es que caigan luego los imitadores, ¿no? Entonces, sí hay que poner cartas en el asunto rápidamente y por eso precisamente, bueno, pues más urgente la cuestión ahí del estar bien con las placas y con toda la reglamentación. Ojalá este llamado que hace la autoridad a legalizar los automóviles sea escuchado por la ciudadanía porque no tiene uno idea el daño que hace uno colateral a la ciudadanía dando dando uso a este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor en los casos particulares habrá cierta justificación por lo de uso de costumbre, pero dentro de ese relajamiento de las reglas también es donde precisamente se aprovechan los delincuentes. Oye, ¿de dónde saca el Observatorio Ciudadano los números que utiliza para medir el incremento o decremento de la ola delincuencial? Estos números nosotros los sacamos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y estos números a su vez son alimentados por la Fiscalía y de hecho lo hemos corroborado así, tenemos una relación directa con la Fiscalía. Nosotros hemos elegido usar esa fuente porque es una fuente que estará disponible permanentemente y podemos también de esa manera hacer comparaciones con otras ciudades del país o con otros estados y estar monitoreando lo que sucede en el resto del país. Evidentemente tenemos otras fuentes inclusive la misma Fiscalía, la Policía Municipal ya más específica del fenómeno en sí del delito pero esas fuentes las usamos ahorita para el análisis del fenómeno y tratar de generar las políticas públicas. Oye, no hay por ejemplo los doctores dicen no, no hay infección sin temperatura o no hay no hay reglas en este caso de que de repente la autoridad te dijera ha descendido tanto tal delito y que tú digas no puede ser porque este delito está arriba y deberían de estar más o menos aparejados. no hay reglas no hay reglas en ese sentido. Sí, hay correlaciones definitivamente sí existen y ese es el trabajo que estamos precisamente haciendo ¿no? Hay una cuestión que todos oímos hablar mucho y realmente no sabemos a ciencia cierta qué es es el tejido social ¿no? y todo el mundo habla del periodo del tejido social y el tejido social para aquí y para allá y a la hora que quiere uno cuantificarlo pues no no hay manera de hacer lo que es y como estamos nosotros haciendo vas a moda telas y pides tejido social y volvemos al tema por ejemplo de la de la inflación que es un tema interesante la inflación per se no es un termómetro que ponga uno en algún lugar y se vaya midiendo hay un compuesto de variables como ya se lajó el precio de la gasolina de las tortillas del pan etcétera que conforman esa metavariable o variable dependiente y que se llama inflación nosotros estamos ahorita en el observatorio haciendo un modelo de caracterización del tejido social donde estamos tomando variables variables del INEGI de diferentes fuentes ¿no? para llegar a un número de la educación ¿no? a otro número de la población a otro número de la actividad económica y lo estamos haciendo a nivel sector en Chihuahua lo tenemos dividido en la ciudad 64 sectores acorde a la división que hace la policía municipal y estamos haciendo una radiografía profunda de cada uno de los sectores para entender qué está sucediendo ahí ¿no? qué sectores son los que más contribuyen a qué delitos y ahorita lo que comentabas bueno como ejemplo hay una vulnerabilidad cuando la población es mayor en un sector se vuelve más vulnerable al tema de robo casa habitación cuando la población es flotante bueno eso involucra un flujo de vehículos que se presta más a que sea mayor el robo de vehículos también con las escuelas entonces existen una serie de factores que definitivamente sí correlacionan oportunidades o debilidades ante la delincuencia ¿no? sí porque a veces por ejemplo me decía mi maestro de meteorología un día le dije que si va a llover y me dijo a mayor humedad relativa menor probabilidad de precipitación dijo si andamos en el ochenta y tantos por ciento humedad relativa obviamente no va a llover entonces a veces hay esas pequeñas cuestiones o dichos o lo que sea que dices tú o pues dice la autoridad que tal delito va a la baja pero es imposible en ese sector porque esto va a la alza entonces en algún lado hay un error o alguien miente ¿no? así es también también otra cuestión a través de de la gran labor que hacen los medios en el caso por ejemplo de los homicidios nosotros damos un puntual seguimiento y registramos lo que sale en las notas para precisamente estar llevando una validación de las de las cifras más que por desconfianza la autoridad por sanidad en el pues para tener ese punto de referencia exactamente entonces si tomamos esos puntos de vista y otro tema muy importante también es el tema de la de la percepción o del visitar a las familias acabamos de hacer un levantamiento importante de encuestas levantamos cerca de 19 mil encuestas en el estado en diferentes lugares lugares este que normalmente inclusive no se encuestan porque somos muy propensos a encuestar las grandes urbes bueno medianas Juárez y Chihuahua nosotros ahora nos fuimos a Jiménez a Camargo a Chochi a Lupi Calvo la zona de Madera por ahí o Coina y entonces también es otra forma de validar si las cifras que vierte la autoridad son reales son consistentes así es ahora existe otro tema el tema de la denuncia pues es un tema también de confianza con la autoridad y refleja es un indicador no necesariamente es la realidad es un indicador y normalmente sube y baja cuando la delincuencia sube y baja esta herramienta de la que hicimos de la encuesta nos va a permitir saber bueno cuál es la cifra negra cuál es el nivel de confianza con las autoridades cuál es el temor de la gente inclusive hicimos una pregunta muy valiosa es por ejemplo si la gente se movió debido a la seguridad si se siente segura en su ciudad pero también preguntamos si se siente seguro en su colonia que es una gran diferencia a la forma de preguntas si te sientes seguro en Chihuahua más o menos pues sí y seguro en donde vives muy seguro o no se va a depender va a depender de cada situación la tendencia normal es que uno se sienta menos seguro en la ciudad que en su colonia así es porque bueno pues uno ya conoce la trinchera son los amigos es la gente y sabe uno si esa persona es de aquí o no y ya se protege uno de otra manera oye ya el tiempo se nos agota ¿qué es lo que lo que viene del observatorio ciudadano? este resultado de la encuesta ¿cuándo lo tendremos? esperemos a agosto más tardar de septiembre es una una encuesta compleja de hecho el levantamiento llegaba hasta 50 minutos por cada cada familia queremos ser muy responsables en el manejo de la información y lo que viene es precisamente empezar a generar esas herramientas que puedan usar los organismos que pueda usar la autoridad y que pueda usar la ciudadanía en general para mejorar este entorno de paz yo creo que ahorita en el tema que estamos como yo he estado observando la incidencia delictiva ya empieza a aplanarse la mejora yo creo que en 2013 vamos a ver todavía no mejora sustancial en relación al 2012 pero el 2014 va a ser muy difícil mejorarla a menos de que empecemos a ser más técnicos en la todavía más técnicos en la aplicación de las diferentes acciones y para eso estas herramientas van a ser muy bien apreciadas por los organismos y las autoridades ingeniero muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperamos el resultado de esa encuesta muy bien estaremos pendientes y los convocaremos en tiempo y forma muchas gracias yo me despido recuerde que aquí son noticias y después solo es historia y tenga usted un excelente fin de semana oye chau chau